¡Hola a todos! Aquí en Yimicraft92, chicos, traigo un nuevo video más para el canal Va a ser de una promo a B-Boy Moreno 92 Quieren leche, Super Saiyan, algo así, eso, está super raro, otra vez Bueno, lo que sube es de Minecraft, de trolleos, no sé, esto, así Como de trampas en puro Skyward, algo así Pero bueno chicos, les recomiendo mucho el canal Bueno, hace trampas en Skyward, como pueden ver Les recomiendo mucho el canal, suscríbanse a su canal Y por favor otra de las cosas, suscríbanse a mi canal, por favor, suscríbanse Suscríbanse, suscríbanse también al canal de 0.92, algo así Les recomiendo mucho el canal de B-Boy Moreno 92 Ya saben, suscríbanse a su canal, es muy bueno Hasta la próxima, chao, me despido Y haré la serie en uno de estos días Pero muy exacta, así, muy, muy cabrona Y hasta la próxima, chao chao